hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y nos encontramos presentando una un negocio que no es nuevo pero sí que lo incorporamos al blog a llena tus bolsillos vamos a empezar a promocionar a golden clicks una ptc que la quiero recomendar porque una de sus grandes características y que se diferencian de otras ptc es su mínimo de cobro el cual se basa en 15 céntimos es decir un mínimo muy asequible muy fácil de conseguir y una plataforma que por lo que he estado comprobando es un negocio bastante interesante donde poder trabajar y generar ingresos bueno pues esto es gol de clics en una página a la que le damos una valoración máxima de 5 de 5 lleva desde el año 2013 afecta a cualquier país del mundo como explicado tiene 15 céntimos el mínimo de cobro tiene un nivel de referidos en el cual ganamos por cada clic que realicen un 0,0014 donde paga payer bitcoin art y perfect money y como otras ptc es tiene la opción de referidos rentados es decir al alquilar referidos golden clicks lo tenemos aquí es una página como podéis estar viendo donde es ptc decir el funcionamiento si habéis trabajado alguna página ptc no tiene ningún misterio pero es interesante bueno saber qué podemos encontrar dentro de esta plataforma aquí en el menú de arriba en lo primero que encontramos es advertáis que es la sección donde nosotros podemos publicar anuncios comprar paquetes de publicidad y promocionar otros negocios es otra forma de utilizar las ptc es decir nosotros podemos tener garancias en esta página y luego invertirlas para comprar créditos en este caso anuncios de 10 segundos banners anuncios donde el criss grid es decir mucha cantidad de tipos de anuncio esto es una opción que tenemos si queréis en vez de recibir el dinero invertirlo en promocionar otros negocios tenemos en hermón y que es la que nos interesa tenemos aquí por ejemplo build admin cement que es la acción de ver anuncios aquí lo tenéis es muy sencillo de utilizar yo aquí recomiendo siempre si queréis hacer el el mínimo cantidad de anuncios es decir para que os cuenten que habéis trabajado la página y si tenéis referidos que los de las comisiones las de regular a ds regular a ds dan 0,0015 estas cuatro primeras el resto dan por 0,001 0,0002 y esta de arriba 0,0004 bueno bueno 0,001 también bueno pues tenemos aquí bastante cantidad ahora os explicaré que tenemos aquí las sección de fixer a ds regular a ds y luego tenemos aquí en hermón y la siguiente pues la lista de tareas la lista de tareas es como una especie de objetivos que tenemos que alcanzar y alcanzar esos objetivos aquí vamos a tener una serie de recompensas o bonus pues que se van a ir aplicando a nuestra cuenta según vayamos completando las la siguiente sección que tenemos nuestra escas game una sección donde nosotros simplemente tenemos que hacer un clic sobre este botón y podemos ganar premios y aquí podéis estar comprobando que se pueden ganar premios de 0,002 como si viesemos un anuncio por ejemplo aquí veis los todos los ganadores al hacer en este botón esta sección como siempre e intentar hacer la mayoría de secciones trabaja la mayoría de opciones de la página para aprovechar al máximo todo lo que nos ofrece en la siguiente que esté interesante vamos aquí a surveys en surveys tenemos la opción de completar encuestas aquí hay algunas que nos dan 0,24 0,07 032 son una serie de enrutadores que como podéis estar viendo pues podemos entrar si damos el perfil y completamos nos van a pagar esta cantidad que aparecen aquí a la derecha luego tenemos algunas de registros como pueden ser estas de aquí lo que lo que os recomiendo si son tareas que nos piden datos como puede ser nuestro número de teléfono o nuestras datos personales en este caso no recomiendo ya que puede que nos estén metiendo un cobro en autorizado por esa vía la siguiente que siempre encontramos en la mayoría de este tipo de páginas es offer walls que es el muro de ofertas para que veáis lo que se puede ganar aquí seis tenéis el top de usuarios con más ganancias en los muros de ofertas puedes tener adgate media one apps click world muchas de estas se repiten en algunas páginas de ptc y esto es otra opción que siempre recomiendo ya que es donde una cantidad mayor de ganancias vamos a obtener tenemos golden click grid que es el juego de los cuadros aquí simplemente funciona como las ptc pulsaríamos sobre una sobre un recuadro de estos de aquí y se abriría un anuncio el tema de anuncio podríamos ganar premios premios que puede ver que podéis estar viendo que pueden ser créditos de entre la página o dinero y tenemos pues esto es la opción la opción de ganar como veis aquí arriba dinero y créditos y bueno básicamente las secciones principales de esta página son las que os explicado el mínimo de cobro son 15 céntimos muy asequible y es una página que recomiendo trabajar ya que las ptc es es un negocio donde hay que trabajar principalmente con referidos aunque por nuestra cuenta y con ese tipo de negocio donde el cobro es tan bajo pues nos lo ponen un poquito más fácil y es bueno pues tener negocios como este donde al empezar aunque no tenga muchos referidos podamos ir consiguiendo ganancias y dinero y esos cobros sin tener que llegar por ejemplo a un dólar dos dólares cinco dólares y bueno esto es golden click espero que la información sobre esta plataforma se haya ayudado y servido nos vamos viendo de más vídeos como este de nuevos negocios nuevos pagos tutoriales guías noticias aquí en llena tus bolsillos adiós bolsillos adiós bolsillos adiós bolsillos adiós Gracias por ver el video.